Buenas tardes amigos de Radio Darío, les saluda Wilmer Madrigal, gracias por acompañarnos en esta tercera entrega de Nicas Despatriados. Hoy conversamos con Miguel Flores, quien nos va a estar acompañando y contando todo este proceso que vivió desde el momento de su encarcelación, excarcelación y destierro por parte de la dictadura de Daniel Ortega. Buenas tardes Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes Wilmer, bien, bien porque estamos libres ahora, pero asimilando todo este proceso. Claro, es un gusto desde Radio Darío, nosotros extendemos nuestra solidaridad con vos, con tu familia y con todos los excarcelados políticos que tras una decisión loca, se podría decir, del dictador, los despojaron de su nacionalidad nicaragüense. ¿Cómo valoras vos esta decisión del régimen de quitarle a ustedes la nacionalidad nicaragüense? Bueno, realmente yo lo catalogo como un acto cobarde, cobarde porque el hecho de quitarnos la nacionalidad nicaragüense no significa que nosotros comunica. Vamos a dejar de luchar por lo que venimos creyendo y pensando que es alcanzar la democracia, la libertad, la justicia para nuestro país. Bueno, queremos saber si te has podido comunicar en realidad con tu familia, qué pasó con ellos, has podido ver o tener comunicación luego de la excarcelación. Bueno, realmente sí, el día de hoy ya he podido hablar con mis familiares en Nicaragua después de este proceso tan complejo y duro porque cuando salimos del país incluso la incertidumbre que pasamos y no sabíamos hacia dónde veníamos y teníamos la necesidad de hablar con nuestros familiares, y sentir que no se les había informado, pero al día de hoy ya he podido comunicarme con ellos, al igual que creo que muchos con mucho temor de lo que está pasando les pueda pasar a ellos, pero sintiendo su calor por medio de una llamada telefónica que no es lo mismo, nunca va a ser igual que verles porque habíamos tenido una visita anteriormente, pero de la manera que sucedió todo fue impactante para nosotros y ahora nos vemos a través de una pantalla, pero sí he podido hablar con ellos, gracias. Bien, esperamos que en algún momento puedas reunirte con ellos y puedas estar realmente junto a ellos. Gracias, gracias. Bien, gracias. Contanos un poquito sobre eso. Nosotros no podíamos tener mucha información sobre el día de los juicios, de las condenas, cuando fueron llevados y fueron juzgados en secreto, en clandestinidad. ¿Cómo fue ese proceso de juicio el que enfrentaste y te condenaron creo que a 10 años de prisión? Sí, claramente. Nosotros, de hecho, el día que nos llevan, nos llevan 12 días después de nuestra detención, después de intensos interrogatorios, sin saber nada de nuestras familias hasta esos días, sin poder verles, sin saber si teníamos alguna defensa en ese momento. Pero el día que nos llevan a la audiencia preliminar y comienza el proceso de encauzarnos y después condenarnos, en las primeras audiencias no se les permitió a nuestros abogados defensores, entendemos, llevar nuestra defensa. Había mucho hermetismo en los casos. A mi mamá, por ejemplo, se le negó mi información durante casi cinco días de dónde estaba detenido, de por qué estaba detenido, aunque claramente ella ya sabía por mi activismo. Entonces, no se cansó hasta en que le dieran información mía. Y el día del juicio también, el actuar de la fiscalía, las pruebas que mostraron, pruebas tan insignificantes como screenshots de publicaciones de nosotros, de nuestro activismo, en la que solo pedíamos la libertad de presos políticos, pedíamos democracia para nuestro país. Esas fueron las pruebas que hicieron que nos condenaran a 10 años de prisión, a Gilfrey, a mí y a Mildred, 8 años. ¿Cómo valorás esta excarcelación y este destierro ya a seis días de haber salido de Nicaragua? Bueno, lo que sí nos queda claro es que todo lo que el régimen de Ortega negó por mucho tiempo de que en Nicaragua no existían presos políticos, de que en Nicaragua lo que éramos, éramos unos delincuentes, terroristas, en ocasiones hasta se refirió a los presos políticos de manera vulgar, vulgar. Quedó en evidencia de que 222 personas fueron excarceladas por asuntos políticos, sin dejar de mencionar los que todavía quedaron presos y que esperamos que no siga existiendo más encarcelamiento de personas, por pensar diferente. Pero es una muestra para mí también de Daniel Ortega, de buscar quizás una manera de abrir algún tipo de solución. Espero que sea esa la verdadera intención, aunque con Ortega hay mucha incertidumbre, no ha dado soluciones en cinco años, no ha querido ni el mínimo, no ha tenido ni el mínimo respeto por nuestra Constitución. Ya ves que fuimos a elecciones fraudulentas, fuimos a elecciones sin una competencia verdadera, honestamente. Y la mayor prueba que tenemos de que en Nicaragua sigue habiendo una dictadura es que él reconoció con este acto que existían presos políticos. De hecho, en el discurso que dio la noche de ese jueves de la excarcelación, él hacía referencia a los obispos y a los religiosos que quedaron detenidos y mencionaba que en el caso de los obispos de Boaco, ellos estaban detenidos por delitos comunes que no tenían nada que ver con políticos. Entonces esas palabras al decir que ellos sí están, ellos están detenidos por supuestos delitos comunes, haciendo referencia a que los que fueron excarcelados sí eran por delitos políticos. Eso dejó entrever, claro, en el discurso que mencionó ese día. Ahora, ¿qué tenés pensado? Bueno, yo sé que es poco tiempo, estás tratando de asimilar todo, supongo, pero ¿qué has pensado? ¿Qué paso vas a dar a continuación? Bueno, como ya lo decía, es poco tiempo. Recién cuando nosotros aterrizamos acá todavía teníamos mucha incertidumbre. El día de hoy existe mucha incertidumbre. Por ahora hemos hablado con nuestros familiares, hemos tratado de reubicarnos, de buscar dónde estar, qué vamos a hacer, cómo empezar un proceso migratorio acá, porque claramente tenemos que empezarlo acá o también los que decidan hacerlo a través del ofrecimiento del gobierno español, de la Unión Europea, que desde ya agradeciendo, aprovecho este espacio para agradecer a los gobiernos de Estados Unidos y España quienes nos han abierto las puertas. Pero hay mucha incertidumbre realmente buscar la manera de tener un estatus en este país sin dejar de un lado. Lo que yo tengo muy claro es que no voy a dejar de seguir adelante por la lucha que quedó en Nicaragua, porque si bien es cierto, fuimos liberados y desterrados 222 personas, sin tomar en cuenta los que anteriormente han huido del país, que entiendo fueron muchísimos. Hay que seguir luchando por los millones de personas nicaragüenses que están con mucho miedo, que quedaron presos del miedo con estas acciones. Así es, lamentablemente, y todavía incluso hay presos detenidos en las cárceles, y también personas que están muy limitadas a poder expresarse dentro del país. ¿Algún mensaje que quieras enviar a la población nicaragüense que continúa resistiendo? Bien, yo, como miembro de Alianza Universitaria Nicaragüense, nosotros siempre decimos, aún hay esperanza. Independientemente de lo que pase, hemos sobrevivido cinco años, hemos llevado esta carga difícil, pero hay que seguir adelante. Los nicaragüenses somos fuertes, hemos demostrado que no estamos de acuerdo cuando las cosas no se hacen bien. Y mi mayor mensaje de esperanza para las personas que quedaron en Nicaragua es que se puede, todavía se puede, y que nada es eterno, nada es eterno. El gobierno de Ortega en algún momento va a terminar. Las dictaduras no pueden prevalecer por siempre. La libertad se recupera, así como la hemos recuperado nosotros. Mi mayor mensaje también de esperanza es que 10, 15 días, 13 días después de haber sido condenado 10 años, fui liberado. Entonces, siempre se va a poder seguir adelante. No hay que perder la esperanza, hay que seguir firme, creyendo y juntos alcanzar lo que tanto hemos soñado. Gracias por esas palabras realmente de ánimo para la población nicaragüense de no perder la esperanza. ¿Tenés algún, cómo puedo explicar, un testimonio, alguna experiencia que vos crees que ha sido la más dura durante todo el tiempo que estuviste encerrado? O contarnos qué tal fue el trato dentro de estas cárceles. Bueno, evidentemente el día de la detención, el día de la detención. Porque nosotros fuimos arrestados, por así decirlo, por el ejército de Nicaragua. Entonces, fue un día de mucha incertidumbre porque nosotros nos entregan verdaderamente a la Policía Nacional hasta las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Y durante todo ese día lo que existían eran personas civiles, armadas, merodeándonos, revisándonos, preguntándonos muchas cosas. No sabíamos qué iba a pasar con nosotros, no sabíamos qué seguía. Recuerdo que en una ocasión alguien civil me dijo, yo tengo la potestad de hacer con vos lo que quieras. Y si yo quiero, pues, amanecer mañana en una bolsa negra si no me decís lo que sabes. Entonces, me dio mucha risa. Me dio mucha risa. Pero, claramente, ese tono amenazante deja entrever que el gobierno de Daniel Ortega, el Frente Sandinista, pretende destruirnos. Pretende hacer maldad con nosotros. Y después, otra de las mayores experiencias frustrantes, preocupantes, fue el día del juicio. El día del juicio nosotros, mis compañeros, Mildred Hilfrey y yo, solamente pensábamos en cómo el sistema judicial está corrompido. Cómo fabricaron, incluso, evidencia de perfiles, en el caso de Hilfrey, le fabricaron un perfil para poder demostrar que era opositor, para poder demostrar que él estaba en contra del gobierno. Ver al juez que no era un fiscal acusando a sus propios hermanos con tantas mentiras. Entonces, nos dejaba entrever que nuestro sistema judicial verdaderamente está colapsado. Colapsado de la justicia verdadera, colapsado de la democracia, con personas que están a favor del gobierno, con personas que siguen órdenes y que toman todos los poderes independientes para hacer con ellos lo que deseen. Y lo último es la manera en que fuimos desterrados de nuestro país. Si bien es cierto, hoy estamos libres y yo lo digo, es mejor estar libres que presos, así sea en otro país. Pero la manera en que fuimos llevados, trasladados al aeropuerto, la manera en que nos hicieron firmar el documento para sacarnos del país. Fue muy emotivo, muy emotivo porque nadie quiere dejar su patria de esa manera. Sin despedirte de los tuyos, sin poder abrazar a tu mamá, mucho sin poder abrazar a sus hijos. Más que alentarnos entre las mismas personas que estábamos ahí, fue bien complicado. Bien complicado, pero tocaba hacerlo. No era una opción quedarse en ese momento, no sabíamos antes de firmar que veníamos hacia Estados Unidos, no sabíamos si nos iban a llevar, por ejemplo, a otros países como Cuba, Venezuela, Rusia, qué sé yo. Personas con quienes, países con quienes el gobierno de Nero Ortega tiene relación y que no son nada democráticos tampoco. Fueron experiencias bien duras, bien duras, la sensación de no tener la libertad. Pero hoy estamos acá. Hoy estamos libres y todavía con muchas ganas de luchar. Sí, es impresionante todo lo que pasaron. No se puede realmente imaginar, uno, lo que ustedes vivieron. Pero sí sabemos que fue muy duro. Al igual que cientos de miles de exiliados que tampoco han querido abandonar la patria y la única opción era salir o la cárcel o la muerte, que era lo que el régimen únicamente receta. ¿Crees que este patrón que acaba de comenzar con ustedes, luego con la aprobación en primera legislatura de la Asamblea para quitarle la nacionalidad nicaragüense a los que sean hallados culpables o los que queden culpables por traición a la patria, se repita con más personas opositoras? Bueno, Ortega claramente es imprescindible. Es imprescindible. Él hoy puede hacer una cosa, mañana puede hacer otra. No sé qué pueda pasar. No sé si se pueda repetir. Espero que no. Realmente no le deseo a ningún nicaragüense más que le quiten su nacionalidad, que lo destierren de su país de manera obligada por simplemente querer algo mejor. Yo espero que no sea así. Lo que sí espero es que se puedan encontrar soluciones a la crisis política, porque esto no es una crisis solo económica, humanitaria que estamos viviendo. Queda demostrado con esta acción que es una crisis política y que Ortega no tiene todo el control realmente, que él sabe que las cosas están mal, sabe que no pueden existir presos políticos en Nicaragua. Entonces, es preocupante, es preocupante que se siga este patrón. Lo que no debería existir en Nicaragua son presos políticos en ningún país. Entonces, no puede ser una opción echarte preso, no puede ser una opción que te acusen de conspiración, menoscabo, contra la integridad y la soberanía del país para poder desterrarte. No debería ser una opción. Pero también es preocupante cómo él, incluso a sus propias bases, a gente llegada al partido, le ha aplicado estas mismas acciones de detenerlos y meterlos en la bolsa de presos políticos. Eso deja entrever de que él está tan aferrado al poder que no le importa pasar sobre incluso las personas que le siguen y que se cansan y que están cansados, agotados emocionalmente porque no pueden dejar sus trabajos, porque están muy vigilados. Entonces, que están presos del miedo, presos del miedo y no pueden seguir siendo así. Totalmente de acuerdo con vos. Muchísimas gracias por tu tiempo, también antes de despedirnos, nos gustaría saber si tenés algunas palabras que te gustaría dirigirle a la dictadura, a Ortega Murillo, en este momento. Bueno, somos libres, somos libres de la cárcel, somos libres de pensamientos, somos libres de querer algo mejor para nuestro país. Nada es eterno y yo espero que Daniel Ortega, Rosario Murillo, puedan entender que Nicaragua necesita una solución, que si realmente ellos aman la patria, tenemos que buscar solución. No pueden seguir gobernando el país eternamente y los nicaragüenses debemos seguir adelante, los nicaragüenses podemos seguir adelante, tenemos que seguir adelante y darle a nuestro país un mejor futuro, a las generaciones venideras darle un mejor futuro. Nosotros somos jóvenes y no queremos que otros jóvenes de aquí a 20 años, de aquí a 10 años sigan viviendo lo que nosotros estamos pasando. Muchísimas gracias, Miguel, por tu tiempo, por el espacio, por compartir con nosotros esta experiencia de destierro, de excarcelación y todo lo que pasaste dentro de la cárcel. Muchas gracias a ustedes también y ánimo para todo el equipo de prensa. Gracias a ustedes, Wilmer Madrigal. Gracias a ustedes, Wilmer Madrigal.